excelente día tengan todos ustedes yo soy Fabi y estamos en este nuevo tutorial haciendo esta opción que les traigo para esta pieza que hicimos en el vídeo anterior si no la han visto la estaré dejando en la descripción para que vayan a realizarla al igual que la opción de estos aretitos en blanco con negro que hicimos también ya hace un par de meses también los voy a estar dejando en la descripción por si gustan hacerlos también y ahí estarán vamos a la presumidera muchísimas gracias a norma con de que nos comparte estos girasoles se ven preciosísimos se te ven hermosos muchísimas gracias también para elisabeth silva que nos comparte estos aretitos que sean muy muy bonitos muchísimas gracias también para andrés jaramillo que nos comparte esta pieza que está preciosísima súper elegante todo se ve precioso todo muchísimas gracias también para maría villariego que nos comparte esta pieza también que es muy muy bonita muchísimas gracias también para norma leticia que nos comparte está también la misma pieza que la de maría está preciosa está hermosísima en estos colores también muchísimas gracias y también para beatriz alvarado que nos comparte esta belleza también y se te ve súper hermoso te luce muy muy bonito muchísimas gracias a todas por compartir sus trabajos y si así como ellas ustedes quieren compartir lo que van elaborando con los vídeos de cucama artesanal lo pueden hacer a través de facebook o en instagram cucama artesanal allí con muchísimo gusto yo los recibo y con más gusto los proyecto aquí vamos a comenzar con este tutorial de estos aretitos espero que les guste y espero también les guste las combinaciones que hice tanto en el collar como en los aretes vamos a comenzar necesitaremos chaquira del número 11 en negra amarillo amarillo calabaza naranja verde chícharo verde fuerte dorado azul rey plúmbago azul cielo y rojo ustedes pueden ocupar la combinación que más les agrade y estoy ocupando hilo omega del número 50 también pueden ocupar poliéster de alta resistencia vamos a comenzar con aproximadamente un metro de hilo el hilo les recomiendo que utilicen hilo omega del número 50 si no pueden con alta resistencia poliéster también pueden ocuparlo sale pero el omega del número 50 es muy delgado y les va a permitir pasar muchas veces su su aguja por pues por las mismas chaquiras es muy fácil de manipular vamos a comenzar colocando tres chaquiras rojas las vamos a hacer de los colores que utilizamos en el collar vamos a meter tres rojas y no hice ningún nudo nada simplemente metemos y antes de llegar al final le dejamos una distancia considerable y vamos a meter de forma redonda en dirección hacia nuestra aguja por la primer chaquira roja nos va a quedar así como un triangulito así colocamos dos negras y el siguiente color que sería el naranja colocamos dos negras y tres naranjas llevamos hasta el fondo y vamos de regreso regresamos por la primer chaquira naranja igual redondeando y metemos metemos dos negras y el siguiente color que fue el amarillo calabaza tres llevamos hasta el fondo y vamos de regreso por la primer amarillo calabaza metemos dos negras y el siguiente color tres amarillas y el siguiente color que sería verde chícharo llevamos hasta el fondo y regresamos por la primer chaquira amarilla y regresamos por la primer chaquira amarilla chícharo metemos hasta el fondo y regresamos por la primer verde chícharo metemos dos negras y tres del siguiente color que sería verde fuerte metemos hasta el fondo y vamos de regreso por la primer verde fuerte así nos va quedando así nos va quedando metemos dos negras y el siguiente color que utilizamos fue el azul rey llevamos hasta el fondo llevamos hasta el fondo y regresamos por la primera azul rey y regresamos por la primer plumbago y regresamos por la primer plumbago azul cielo en dirección a nuestra aguja metemos dos negras y tres azul cielo que fue el siguiente color que utilizamos llevamos hasta el fondo y regresamos por la primer azul cielo en dirección a nuestra aguja metemos dos negras y vamos a añadir el dorado metemos tres doradas metemos hasta el fondo y regresamos por la primer dorada vamos a unir así nos queda así queda esta estos colores metemos dos negras y vamos a unir con la roja metemos del lado contrario de nuestro hilo sobrante por el mismo lado y voy a meter vamos a cerrar este círculo y voy a pasar de nuevo para reforzar estas estas chaquiras voy a reforzar pasando el hilo por estas rojas y voy a pasar mi hilo para reforzar este círculo por toda esta línea este círculo vamos a pasar por toda todo este círculo un momento porque ahí está se me enredó mi hilo sobrante volvemos a pasar por todo el círculo hasta salir en el mismo lugar que mi sobrante con mucho cuidado vamos a pasar por todo este círculo esto solo para reforzar y que no se regrese nuestro hilo que bueno en este en este tipo de tejido es un poquito complicado que se regrese el hilo pero solamente por precaución vamos metiendo y llegamos aquí donde tenemos nuestro sobrante aquí si ustedes quieren hacerle un nudo lo pueden hacer sino simplemente ya cortan yo voy a hacer un nudo bien apretadito corto este sobrante que estorbo un poquito y continuamos vamos a tratar de meter nuestro hilo por esta chaquira vino o bueno roja si ustedes no pueden pasar su aguja por esta chaquira entonces regresen por la negra porque esta como ya la pasamos varias veces regresen por esta negra y tienen que salir es lo mismo es el mismo lugar tienen que salir en esta segunda dorada sale si es que no pueden vamos a tratar de meter por esta roja les digo el hilo omega del número 50 es muy delgado y les va a pasar este les va a dejar pasar varias veces su aguja si es muy muy fácil de trabajar con ese hilo bueno salimos así y vamos a meter tres chaquiras del color que tenemos este pétalo perdón sería una roja una del color anterior que fue una naranja si recuerdan estuvimos metiendo estas florecitas con el centro del color del anterior de la de las o más bien de la siguiente flor vale entonces vamos a tratar de que sean las mismas combinaciones aquí metí rojo con naranja entonces voy a meter una roja naranja y roja y de donde salí me voy a saltar a la siguiente y metemos unimos con una negra y metemos saltamos a la siguiente al siguiente pico a la siguiente chaquira para unirlas metemos metemos una dorada una dorada el color anterior que fue el rojo y una dorada saltamos a la siguiente chaquira y metemos 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 una negra saltamos a la siguiente chaquira metemos el color del siguiente pétalo que sería una azul cielo una dorada el color anterior aquí añadimos dorada y una azul cielo y una azul cielo saltamos a la siguiente chaquira metemos metemos una negra y pasamos al siguiente color metemos metemos una negra una negra una negra y la siguiente al siguiente color pasamos una negra y la negra negra la negra metemos una azul rey una del color anterior que fue plúmbago y una azul rey pasamos por la siguiente chaquera metemos metemos una negra pasamos al siguiente color metemos una verde fuerte el color anterior que fue un azul rey y una verde fuerte saltamos al siguiente a la siguiente chaquera metemos una negra pasamos al siguiente color metemos una verde chícharo el color anterior que fue verde fuerte y una verde chícharo saltamos a la siguiente chaquera y metemos metemos una negra y pasamos por el siguiente color metemos una amarilla el color anterior que fue verde chícharo y una amarilla saltamos a la siguiente chaquera metemos una negra metemos una negra saltamos al siguiente color metemos una amarilla el color anterior perdón amarillo calabaza el color anterior que fue amarillo calabaza y una amarilla y una amarilla y una amarilla calabaza saltamos a la chaquera siguiente metemos una negra y pasamos por el siguiente color metemos una amarilla y pasamos por el color anterior que fue amarillo calabaza y una naranja y saltamos a la siguiente chaquera metemos metemos una negra y vamos a saltar al siguiente color y ahora vamos a subir nuestro hilo por las siguientes dos y metemos así va quedando ya vamos a dar la última vuelta metemos cinco chaqueras del pétalo que estamos haciendo en este caso serían cinco rojas saltamos una y en la siguiente metemos vamos a unir estos pétalos con una negra y vamos a meter y vamos a meter por la segunda dorada o más bien la segunda chaquera del siguiente pétalo metemos tenemos cinco doradas y vamos a saltar una metemos una negra metemos una negra para que les quede bien tenso esta flor para que les quede bien tenso esta flor del siguiente pétalo metemos cinco del siguiente color aquí serían cinco plúmbago saltamos una y metemos 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 una negra unimos con el siguiente pétalo pasamos por esta segunda metemos 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 cinco azul rey saltamos una y metemos metemos una negra y unimos unimos con el siguiente pétalo con el siguiente pétalo metemos cinco verde fuerte saltamos saltamos una y metemos metemos una negra metemos en la segunda unimos con el siguiente pétalo metemos una negra unimos con el siguiente pétalo color, metemos, metemos 5 amarillas, saltamos una, metemos una negra, saltamos a la siguiente, al siguiente color, metemos 5 amarillo calabaza, saltamos una, metemos una negra, metemos en la segunda, el siguiente color, metemos 5 naranja, metemos una, más bien saltamos una, y ya quedó nuestra flor, solo metemos la última unión, metemos una negra, y saltamos a la segunda, del siguiente color, y ya solo aquí voy a hacer como, no le voy a meter hojita, no nada, solamente si ustedes quieren meterle hojita o algo, pues se la pueden meter, yo lo único que voy a hacer es hacer mi puente para mi gancho, meto 4, me salto una, y en la siguiente voy a reforzar un poco más este puente para mi gancho, regreso por las 4 negras, igual voy a reforzar de nuevo, voy a pasar en medio de estas rojas para volver a pasar mi hilo por estas negras, más vale tener bien reforzado esta parte, porque también luego el alambre, pues si algún jalón o algo, pues a veces llega a tronar el hilo, entonces vamos a tensar bien aquí, y ya vamos a pasar nuestro hilo por donde nos permita la chaquera pasar, y donde ustedes crean que es como conveniente hacer el corte, pues pasan el hilo y hacen el corte y listo, ya tenemos así nuestros aretitos para esta pieza que hicimos en el video pasado, espero que les haya gustado, espero que les sea de mucha utilidad esto, y también la opción que les traigo como aretes para esta pieza, yo soy Fabi, nos vemos en el siguiente video con algo más, cuídense mucho, chao. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!